profesores, técnicos y ex empleados del Ministerio de Educación en Montecristi. En el día de hoy marcharon en repudio a los supuestos atropellos que están recibiendo de la parte directiva de la Regional 13 que dirige José Farréyes. El movimiento inició en el Parque del Reloj, el conocido Parque Duarte, luego de hacer críticas ahí al sistema, salieron en una gran caminata hacia el Ministerio de Educación y una vez ahí, vociferaron consignas alusivas a la destitución de José Farréyes. La acusan de convertirse en una verduga contra los que no son de su agrado. Aquí, denunciando la mala gestión de la señora directora José Farréyes de la Regional 1300, quien maneja esa regional como si fuera privada, con toda su familia. es una persona insensible, maltrata, humilla y permite muchísimas vejaciones de parte de un grupo que tiene ahí. Reclaman que el Ministerio de Educación intervenga ante las irregularidades que han sido denunciadas. Gracias.